Luego de una serie de especulaciones que aseveraban la candidatura del Che Valver a la alcaldía de Pénjamo, si había venido abajo, nos dimos a la tarea de contactarnos con el empresario penjamense, quien de viva voz nos externa que esto es cierto. Esto debido a que, por problemas de salud, tendrá que ser sometido a una cirugía en los próximos días. Pero y ahora, ¿quién será el candidato por Morena? Les recomiendo que estén muy al pendiente del perfil de Carlos Castillo.